Me arrastro en el vacío, ¿qué crees? Puedo salir de aquí, pero no puedo dejar de sentirme miserable No quiero pensar que soy un error Quiero luchar contra el agua y su vapor Salir adelante y olvidar Y olvidar Me relajo en la bañera Pensando ¿Qué pude hacer? Lágrimas caer de mi cara seca Que no existe y va a existir No quiero pensar que soy un error No, no, no Quiero luchar contra el agua y su vapor Salir adelante y olvidar Y olvidar Y olvidar Que lo que hice Estuvo mal Mis pensamientos Me van a matar A matar �보다 A matar Y olvidar Más El emperador E